Muy buenas tardes a todos estudiantes Universidad Rural de Guatemala, sean bienvenidos al desarrollo de la semana número ocho y continuación del tema de la garantía constitucional, como lo es la exhibición personal dentro de nuestro curso Derecho Procesal Constitucional y tenemos como mecanismo de comunicación el correo electrónico fg136 arroba urural punto edu punto gt a cargo de su servidor Juan Carlos Mejía Argueta y vamos a compartir y algunos algunas notas en relación a esta garantía constitucional como lo es la exhibición personal Lo que tenemos para hoy es entender el trámite de la exhibición personal sirva a eso para también para responder una pregunta que la tenía por acá rezagada Vamos a ver, un compañero me preguntó cuál es el, dice compañero Alan Maurice René cómo se presenta un AVEAS Corpus o exhibición personal entonces eso se va a tratar la clase del día de hoy y el compañero Sergio Danilo Mayen Ochoa fuera de la pregunta que la mayoría tiene duda estoy muy satisfecho con la nota dieciocho de veinte El otro compañero Jairo Cúmez estuvo muy entretenido la evaluación me hizo pensar pues de eso se trata esa es la intención mis estimados que que nos ubiquen como les digo yo soy de la opinión de o sea ya deben de empezar a pensar como como abogados como abogados y notarios no deben de esperar es mi sugerencia no deben de esperar a tener su carné de abogado para empezar a generar ese ese pensamiento crítico y les digo les digo a final de cuentas como lo platico con algunas personas alguna algún tipo de situaciones que se dan en la vida universitaria no son nada comparado con lo que se con lo que se va a tratar uno en en la vida real es como un ejemplo verdad querer imagínense querer llegar a una audiencia y que haya un bloqueo preprogramado por una organización x y cuando llegan al juzgado le dicen no se presentó se suspendió y se y se le afectó a su cliente imagínense o sea por un bloqueo donde saben perfectamente que un bloqueo es algo que está fuera de su control entonces tienen que aprender a pensar como como abogados yo estoy en toda la disponibilidad de de acudir a eso pero también vamos a platicar un tema así muy bueno no lo vamos a platicar se las voy a dejar al al aire yo veo ahora mucha cuál sería la palabra mucha frustración de parte del alumno cuando no llega a los 20 de verdad se frustran cuando no tienen el 20 sin embargo cuáles eran sus notas cuando no estábamos en una época virtual cuando era el clásico examen de paz coloque el nombre esas eran sus notas siempre sacaban los 20 o los 18 cada uno de los que están conectados se lo responderán pero más allá de eso mis estimados como decía él me gustó mucho el comentario que eso nos hizo pensar eso sí es mi intención verdad que o sea más allá de estar vos pasame esta cuál es esta que aunque aunque lo estén haciendo en grupos tampoco ni que fuera uno iluso para no pensar en eso pero que digan ok en ese momento en el que ustedes están no por whatsapp por lo que sea y están conectados y dicen no ha de ser la c por tal y tal motivo ahí están haciendo es un estudio que es el que yo que es el que yo busco esa obligación de pensar y analizar es esto por esto ahí en ese ese movimiento de neuronos lo encuentro bastante favorable así es que ya no tenemos más correos vamos a entrar de lleno al tema como les dije que yo es entender el trámite de la exhibición personal trámite vamos con el artículo 85 fíjense que esto tengo que colocar tengo que hacer un movimiento y colocar un mueble por acá donde tengo mis leyes de clases por acá o por acá lo coloqué porque a veces los tenía fuera del área de alcance por así decirlo el artículo 8 vamos al artículo 85 legitimación para pedir la exhibición personal y es el cual regula la exhibición personal puede pedirse por escrito se está diciendo puede ojo con el verbo por teléfono o verbalmente es decir no hay necesidad de algún formalismo por el agraviado o por cualquier otra persona ya hemos platicado en relación a si se tiene o si no se se tiene acción popular en estos casos ahí tenemos que aprender a diferenciar cuando hay acción popular en la en la veas corpus o exhibición personal y de igual forma en el amparo aquí dice que es por cualquier otra persona si es por cualquier otra persona eso es un sinónimo de acción popular sin necesidad de acreditar representación alguna y sin sujeción a formalidades de ninguna clase verdad entonces eso nos da la la pauta de cómo se cómo se maneja este tipo de formalidades dentro de eso no se pide ningún tipo de formalidad ley de amparo exhibición personal y constitucionalidad prescribe que la exhibición personal puede pedirse por escrito teléfono verbalmente por el agraviado o por cualquier otra persona sin necesidad de acreditar representación alguna y sin sujeción a formalidades de ninguna clase les he contado pues ahorita después de pandemia es que lo que pasa es de que después en pandemia y nos obligaron a los abogados al al visitar un centro de privación de libertad que usáramos unos trajes de protectores yo sé que la seguridad y todo eso está con más más los guantes imagínense traje formal como es mi vestimenta todo el tiempo eso encima un traje de esos hasta con gorrito más más anteojos más careta más mascarilla y hasta zapatitos y todo eso realmente por astronauta y encima de todo tener que entrar caminando porque eran los centros de privación de libertad que tenían una entrada considerable era una tortura realmente era una tortura entrar así yo sé que era por por eso pero empecé a dejar de ir por por ese motivo ya quitaron esa norma pero y si muchas veces me daban papelitos y que este es mi nombre piden una exhibición personal por favor me están haciendo esto o el otro y muchas veces las dice yo sabía él creía que yo sólo llegaba mire quiero una exhibición personal y me iba que tenía que hacer un montón de trámite que se perdía muchas horas ahí literalmente perdidas pues o sea yo sé que se dan un ser humano pero somos realistas time is money pero si lo hice varias veces se puede pedir la exhibición de cualquier forma el conocimiento de oficio que tenga un tribunal respecto a que alguna persona se encuentre en la situación contemplada en el artículo 82 de la ley antes mencionada está obligado a iniciar y promover la exhibición personal recordemos que dice o que regula el artículo 82 que es el primer artículo del del título 3 de cuando procede la exhibición personal artículo 82 derecho a la exhibición personal quien se encuentre ilegalmente preso detenido o cohibido de cualquier otro modo en el goce de su libertad individual amenazado de la pérdida de ella o sufrir vejámenes aún cuando su prisión o detención fue fundada en ley tiene derecho a pedir su inmediata exhibición ante los tribunales de justicia ya sea con el fin de que se restituya o garantice su libertad se hagan cesar los vejámenes o termine la coacción a que hubiera sujeto entonces esa es la forma como da inicio el trámite por otro lado tenemos que de conformidad con la misma ley están obligados el alcaide alcalde jefe subalterno o ejecutor del establecimiento o lugar en donde una persona estuviera detenida presa o privada en su libertad de denunciar un hecho que del que dé lugar a la exhibición personal entonces vamos a hacer el análisis de esta parte dice de conformidad con la misma ley están obligados uno del alcalde jefe subalterno o ejecutor del establecimiento de que establecimiento estamos hablando establecimientos de privación de libertad fíjense que y la verdad es que los porcentajes dicen de que si hay 26 si hay 26 mil personas dentro de dentro de la comunidad carcelaria dentro de los privados de libertad más de 26 mil personas eso significa que dentro de los 17 un poquito más de 17 millones de guatemaltecos a eso lo restamos los que son mayores de edad o sea la posibilidad que cualquiera de ustedes tenga algún conocido amigo o familiar porque no hay no hay un motivo de vergüenza para eso que tengan un centro de privación de libertad y es es alta o sea más de aquí más de alguien tiene algún conocido entonces y les sé decir que cuando nos referimos a establecimientos estamos hablando de los diferentes centros de privación de libertad en este caso se hace ver que en cualquiera de estos lugares que se encontró hubiera una persona detenida presa o privada de su libertad de denunciar un hecho que dé lugar a la exhibición personal qué hechos pueden ser eso de hecho esta semana estuve en comunicación con un amigo que lamentablemente cometió la imprudencia de que llegaron al centro de privación de libertad y me imagino que de parte de la defensa pública penal les ofrecieron y pues auxiliarlos verdad y especialmente los que ya ya son su sujeto de solicitar la redención de penas que es uno de los beneficios penitenciarios y él dice que fue a firmar cuando llego yo y resulta que no soy su abogado que está la defensa pública penal el problema es que en un proceso de redención de penas lleva un proceso que se firme la admisibilidad y luego el proceso eso conlleva que hay más atrasos y yo me vuelvo a incluir entonces le digo averiguó por tu lado pero yo sé que se atrasa más si pido volver a hacerlo y efectivamente él me dijo mejor sigo con la defensa porque si no se va a atrasar más eso y él cumplió los tres años de la mitad el 26 de agosto del año pasado ya debería haber salido pero ha sido una negligencia realmente de él por los que no ha salido entonces hablando de los centros de privación de libertad que puede dar lugar a que en un centro de privación de libertad se solicite una exhibición personal pueden haber personas retenidas de forma de forma ilegal ahí o sea que que su que su estadía en esos lugares no sean legales si cómo se puede dar el caso se puede a veces se dan se da el caso donde se ve expide la orden de libertad y se atrasa mucho en llegarlo o sea si ya hay una orden uno sabe eso se lo digo yo me he acostumbrado a explicárselo a mis clientes mire si nos va bien en la audiencia primero de uno no puede asegurar que le vaya a ir bien en la audiencia es decir que se vaya a lograr el objetivo en este caso lo recuperar la libertad de una persona si nos va bien en la audiencia ok y dice vamos a cargarle la medida o efectivamente va a salir o cualquier situación que dé lugar a que la persona salga después de estar privada de libertad eso no va a pasar hoy como así no es de que de ahí se va para su casa no eso no va a pasar ni en sus sueños hágase la idea de que pasa eso y si entramos tenemos la audiencia a las 10 y salimos a las 11 y media ahí se va a expedir un oficio ese oficio lleva un procedimiento y lo llevan el problema es que a veces entonces él cuando está saliendo si sale si la audiencia termina 11 y medio hay casos que salen antes pero yo le acostumbré a mis clientes a decirles de que salen al día siguiente probablemente en la tarde dependiendo del centro de presión de libertad dependiendo si es fin de semana dependiendo la lentitud o rapidez con la que trabaja el mensajero que va a llevar la orden de libertad problemas que fue hace dos años me parece que falsificaron una orden de libertad y eso conllevó que ahora tienen otros procesos para verificar eso y fue con un mexicano que estaba por un narcotráfico que que falsificaron una una orden de libertad y con eso se les fue una persona y por eso afectaron a toda la gente que les toca salir porque lo contrario era en la noche no sabía todavía fue recibir a muchos de mis clientes dos tres de la mañana de esa noche entonces eso un atraso desmedido en eso ya puede llevar a que la persona está privada de su libertad de forma ilegal porque ya hay una orden de juez entonces que se pase un día más no les digo que no pueden pasar una situación extraordinaria pero no es lo normal entonces ahí sí ya tienen que ir a averiguar quién el abogado que es el que puede entrar al centro de presión de libertad hablar con el alcaide el director del centro penitenciario el subdirector del centro penitenciario el jefe el de turno el alcaide cualquiera de estas personas y miren porque no sale esta persona si yo tengo aquí la copia de esto ellos saben el riesgo que corren como les digo está esta ley no sólo primero que la persona sea y que se exhiba el cuerpo lo que se pretende es evitar una persona que esté siendo torturada una persona que esté siendo golpeada sufriendo vejémenes y otra cosa es que recobre su inmediata libertad cuando no es legal que esté así es muy pero muy raro que un centro de privación de libertad se vaya a meter a esos problemas que lo atrasan si una cosa es un atraso y otra cosa es ya estar repitiendo de mala fe a las personas eso la verdad no he visto que pase el compañero ever pablo cardona se puede solicitar una exhibición personal a favor de un detenido de una detenida preventivamente cuando le exigen la famosa talacha vamos a dar una respuesta doctrinaria una respuesta legal y una respuesta una respuesta legal y otra respuesta en relación a la conveniencia realmente el caso de la famosa talacha que no es más que una extorsión y todos dicen por qué no hacen nada si todos saben qué sucede mira la respuesta es sí por qué porque está en riesgo porque le dicen que si no si no paga pues va a recibir pues tanto como recibir vejámenes no es la cosa sino que lo ponen a hacer cosas sumamente desagradables no lo dejan dormir tranquilo dormir al suelo no obstante que está entrando un calor fuerte también la noche está bien fría y esos lugares cuando hay calor es un infierno cuando hay frío es un es estar dentro de un congelador son lo más desagradable posible la respuesta es sí sí porque en este caso se puede pero que un juez de paz va a llegar o sea lo va a tener que hacer si se pide lo va a tener que hacer pero lo que te puede decir es poner una denuncia verdad una denuncia por talacha piense que no no me lo tomen a mal y especialmente el compañero que expuso el tema que es un tema muy preocupante cómo es posible que algo que todo mundo sepan que que sucede a lo vean como normal eso es parte yo lo recomiendo es parte también de la orientación que el abogado debe darle a su a sus clientes y sus clientes son los que se quedan afuera bueno él representa a la persona que está en privada de libertad pero los que están afuera son son realmente los que van a velar por él y usted le tiene que preparar para que miren lo van a llamar por extorsión deben de decírselos porque mucha gente no sabe que cuando lo están hablando por teléfono con estas personas están del otro lado o sea están oyendo llama a tu casa toma decirles que no sé qué decirle que necesitas dinero y la gente le empieza a decir mira será que hipotecamos el terreno o la casa y decirles eso es para que lo empiecen a agarrar para sacarle hasta el último centavo entonces la respuesta es sí por qué por qué lo vamos a empoderar porque el artículo 82 regula y quien se encuentre ilegalmente preso no no está ilegalmente preso detenido o cohibido ahí si está cohibido de cualquier modo en el goce de su libertad individual amenazado de la parte de ella o sufrir de vejámenes aquí hay una amenaza de sufrir vejámenes y no paga entonces si es 100 cuadra pero el éxito que tenga y a ver otra situación yo una vez cometí el error escúcheme y lo confieso y me arrepiento mucho y por eso es que le comento aquí al compañero que mandó el correo el hecho de que una vez se los puede exponer más y una vez fui a armar un gran relajo un centro de privación de libertad porque lo tenían en un calabozo después de eso me dijo sólo sacó una llamada para decir ya no mueva nada ya no mueva nada por favor se lo suplico no se vuelva a venir a hablar con él sólo Dios sabe lo que estaba haciendo la propia persona entonces es complicado el tema de ver pero hay que usar un poquito el criterio también verdad pero legalmente y la respuesta legal si procede y mónica yoc mónica y mónica me está preguntando cómo se incorpora al grupo y mónica tal y como lo dije al principio de clase solamente y es de enviar los correos al correo fg 136 arroba urural punto edu punto gt en ese correo no mandas el correo duda pregunta consulta sugerencia inconformidad y lo que sea y es lo que nos estamos compartiendo con los compañeros repito fg 136 arroba urural punto edu punto gt con respecto al artículo 82 de la ley de exhibición personal nos manifiesta el compañero Jairo Cúmes qué diferencia hay con el delito de secuestro establecido en el 201 del código penal muy muy interesante tu pregunta y un análisis muy importante de que una persona esté retenida de su libertad ok ahí está sacando lo penalista que vive en mí y te recuerdo que en materia penal no hay analogía qué significa que no hay analogía que no puedes hacer una semejanza artículo 7 del código penal es para explicarle al al compañero yo sé que de algo le sirve a los demás el artículo 7 del código penal regula exclusión de la analogía por analogía que significa comparación o semejanza los jueces no podrán crear figuras delictivas ni aplicar sanciones es decir si vamos a ver me dijiste es el artículo 201 vamos a leer lo que regula artículo 201 y vamos a presentar las diferencias como plagio secuestro dice a los autores materiales o intelectuales del delito de plagio o secuestro de una o más personas o con el propósito de lograr rescate canje de personas o la toma de cualquier decisión contraria a la voluntad del secuestrado o cualquier otro propósito similar o igual se aplicará la prisión de veinticinco cincuenta años en este caso no precederá ninguna circunstancia circunstancia atenuante los cómplices encobridores ok el asunto es de que quien secuestra o plagia a alguien es con uno de tres objetos y dice con el propósito de lograr rescate pidieron rescate en este caso no no pidieron rescate lo que están pidiendo era una talacha que al final de cuentas es una extorsión no es lo mismo extorsión que pedir rescate por una persona por la vida de una persona segundo dice canje de personas es de que tú me das y yo te doy personas eran tiempos más que todo de el conflicto armado interno o la toma de cualquier decisión contraria a la voluntad del secuestrado o de cualquier otro propósito similar entonces por eso te decía te comparaba la analogía aquí como como sería más o menos un argumento entre el juez señor juez aquí están poniéndolo por plagio y secuestro lo que había era una extorsión entonces no se puede comparar la mínima de veinticinco años con la mínima de seis años por extorsión es muy diferente si se logra comprobar claro está si hay mucha diferencia por pedir algo a cambio que es este el rescate espero que sea entendido la diferencia ok ya ya salimos de la duda la compañera elvin alvarado buena tarde hay algún tiempo en específico para que le den cumplimiento a una orden de libertad para que no proceda la exhibición personal así que que esté establecido no no está establecido y estamos hablando de que lo que pasa es de que un abogado se me tendrá a pedir una exhibición personal de algo así cuando sabe que está dentro del proceso y el proceso no debe conocerlo a la medida que lo conozcas vas a saber cuánto va a ser ese tiempo por eso yo les digo casos de los que si la persona sale una audiencia salgo a las 10 de la mañana de un día entre días hábiles le digo la persona puede llegar a la casa mañana en la noche mañana en la tarde así a veces salen antes pero como les digo es de conocer el proceso salimos de la audiencia entonces ellos tienen que seguir atendiendo audiencias y la firma de la libertad la van a obtener del señor juez tarde en la tarde o en la noche perdón o a mediodía o en la tarde antes de salirse ok ya la tienen y le manden por medio de un mensajero a quien lo manda una persona que verifica para que esa orden llegue al centro de privación de libertad es una cosa después vienen los procedimientos de cómo el centro de privación de libertad hace la verificación mire y le llamo al juzgado tal y tal si ustedes ustedes firmaron una orden de libertad tal y tal esas verificaciones son las que llevan tiempo no hay un tiempo establecido pero también no se pueden pasar de la de la raíz en en base a la experiencia lo por eso les digo de una persona que tenga y más de más de 30 horas que ya expidieron la orden de libertad es que pasó algo también se puede dar el caso de que se les olvida un sello de que no contestaron la confirmación hay muchas cosas que le afecta mucho la en este caso el privado de libertad es en base a la experiencia me gustaría decirte de acuerdo al artículo tal es tanto pero no no es así es en base a la experiencia lógicamente muchas veces colegas cuando empiezan a litigar y me dicen fíjese que no ha salido y cuando fue y de todas formas si llega con al juzgado de paz a pedir la exhibición personal pero cuando fue tal cosa es el que eso lleva un tiempo no es porque no lo quieran hacer no se van a arriesgar a que ustedes lo denuncien por no querer hacer la exhibición pero pero sí hay que entender que hay un tiempo prudencial de cuánto yo sé que es la parte delicada y la familia está desesperada y él también está desesperado por salir vamos a empezar con auto inicial de exhibición personal un aspecto importante de este auto es la declaración que hace el tribunal en nombre de la república de guatemala una vez recibida la solicitud o se tenga reconocimiento de un hecho que dé lugar a la exhibición personal ordenándole al sujeto activo pertinente para que dentro de un plazo que no excede 24 horas presente al ofendido acompañe dentro del mismo plazo el original o copia del proceso o antecedente que hubiera y rinda informe detallado sobre los hechos que vamos a dar a continuación es el auto inicial de exhibición personal cuál es el fundamento de un auto eso está de ese derecho procesal civil y mercantil del 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 barato a ley del organismo judicial cómo se clasifican las resoluciones judiciales en autos decretos y sentencias busquen el fundamento de eso por favor entonces a eso se refiere una resolución inicial de la exhibición personal un aspecto importante de este de esta resolución judicial es donde se hace la declaración en el tribunal o juzgado en nombre de la república de guatemala debe de poner a exhibir el cuerpo de esta persona eso es lo que persigue haciendo la la aseveración sobre este tema efraín matías antonio la exhibición personal se tramita sólo cuando la persona es encarcelada ilegalmente no si eso fuera falso y verdadero la respuesta sería falso porque no es sólo cuando la persona es encarcelada ilegalmente es también cuando la persona es encarcelada legalmente pero es cohibida o sufre vejámenes ese es el otro causal no sólo cuando es encarcelado se puede estar encarcelado legalmente hay una orden de aprehensión en su contra pero lo están torturando pero se les está pasando la mano con el tema de la talacha pero miren yo tengo un caso de un patojo que incluso fue violado que más que eso tenía pero pero no no sólo ese es el único caso hay como mínimo dos causales que ha sido encarcelado ilegalmente o que el encarcelamiento haya sido legal pero que esté sufriendo vejámenes también se puede pedir la exhibición personaje entonces que cuáles son los lo que debe de contener qué es lo que debe de contener en sí ese 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 documento ese ese documento que se pide dice que dentro del plazo de 24 horas presente al ofendido acompaña dentro del mismo plazo original o copia el proceso es para ver que los documentación esté bien esté bien antecedentes que hubiere y rinda informe detallado sobre los hechos que motivaron conteniendo por lo menos bien en primer lugar quien ordenó la detención o la vejación y quien la ejecutó porque una cosa es que un jefe policial alcaide supervisor director lo que sea de un centro de presentación diga mire y vaya a meter esa persona a tal lugar y ahí le están echando agua y no le dan de comer hay una serie de situaciones pero una cosa es quien ordena y otra cosa es quien lo ejecuta por eso dice quien ordenó la detención o vejación y quien la ejecutó indicando la fecha y circunstancias de hecho hacer un informe de esos ya casi que la persona que lo está firmando aparte que está firmando su propia destitución está firmando una posible entrada a prisión es muy delicado meterse eso hoy en día eso lo saben las fuerzas de seguridad del estado y yo veo muy difícil que se metan a hacer una tonteradez sin embargo se han dado los casos no les digo que no es imposible ahora bien el otro tema es si el detenido ha estado bajo la inmediata custodia del informante o si la ha transferido a otro en cuyo caso expresará el nombre de este así como el lugar tiempo y motivo de la transferencia esto es cuando han habido transferencias dentro de ellos la orden que motivó la detención es decir si es con orden y eso respondiendo la caja al compañero que estaba preguntando o sea puede originarse de una orden ilegal pero hay que ver quién ordenó porque es que está detenida la persona gracias en la compañera marta os la artículo 141 clasificación de las resoluciones judiciales decretos autos y sentencias es el fundamento muchísimas gracias marta ese es el fundamento correcto luego tenemos el tribunal podrá para la misma audiencia en que se ha decretado la exhibición ordenar la comparecencia de testigos o expertos que consideren necesarios para esclarecer los hechos así como recabar cualquier otro tipo de información y tenganlo por seguro que si lo van a hacer por eso les digo hoy en día retener a una persona fíjense que están haciendo están haciendo bromas con un compañero un compañero y yo tengo la la el despacho cerca de torre de tribunales pero si hay un grupo de de abogados con el que regularmente me junto y les soy sincero para que me junto cuando tengo algún tipo de duda yo estoy solo en mi oficina pero que son son varios son varios como siete u ocho yo me hice amigo de ellos entonces llego que cafecito que no sé qué que la negra pero sin lugar a dudas y esa gran cantidad y muchos tienen mucha experiencia y siempre voy a consultar casos que es que es algo muy recomendable muy sano también pero estaban contando la historia de un de un colega que es que su señora no lo dejaba salir y entonces ya estaban o sea son de broma pero pero es una exhibición personal sin lugar a dudas aquí estamos el compañero de tener la enfermedad del alcoholismo a una situación similar la señora se encuentra desesperada pero privar de la libertad de una persona es algo muy delicado en cualquier ámbito jairo cúmes efectivamente ciento ciento cuarenta y una de la ley del organismo judicial muchísimas gracias mis estimados y loren ramírez entendemos entonces que estamos dentro de las veinticuatro horas para tramitar la inmediata libertad aunque nos sujetamos al proceso de papelería y cantidad de libertades a girar es correcto es correcto porque miren hay de todo o sea uno también tiene que seamos realistas seamos realistas es diferente que yo vaya a un a una institución burócrata en donde yo le quiero pedir algo y y miro yo que la funcionaria está chateando tomándose selfies tomando su cafecito en horario que no es y no me atiende a y entonces me voy a quejar ahora si yo miro que la otra persona parece pulpo está haciendo esforzándose por hacer tu trabajo y me voy a quejar porque no me atiende cuando yo veo claramente qué es lo que está pasando es diferente detenido legalmente pero ya encarcelado no le no le dejen tomar sus alimentos se puede pedir la exhibición personal están de acuerdo el encargado de sector y un agente del sistema penitenciario se puede pedir la exhibición personal que es lo que va a lograr la exhibición personal en este caso solo que hay que ser muy prudente porque como se lo digo yo más que todo a abogados y sin graduados de la universidad rural porque a veces no sé ni cómo conseguir mi teléfono no es que sea no es que sea secreto secreto de estado eso es fácil conseguirlo pero a veces le habla tal y tal y tal no su saludo 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 fíjese que estoy graduado y tengo el caso y fíjese que que le están pidiendo la talacha y sorprendidos ya no es de que yo tome como normal yo sé que no es normal lo de la talacha o sea yo sé que no es normal pero es normal me entienden y a menos de que nosotros nos vayamos a meter ahí junto con ellos en ese lugar hacer la situación de momentos no va a cambiar y lo que pueden hacer es perjudicar más a su cliente estudio yo le digo es que va a hacer es que le voy a poner una anuncia por la talacha al director mire no lo haga no lo haga porque el director no le va a hacer nada a usted se lo va a hacer a su cliente él controla lo que él come en dónde duerme cómo duerme con quién duerme no no lo hagan entonces y efectivamente a veces se dan este tipo de situaciones solo que hay que saber lo que se puede hacer para el caso que está planteando aquí en un caso que una persona está detenido ilegalmente está detenido legalmente pero que no le dejen tomar sus alimentos están de acuerdo con el encargado del sector y un agente del sistema penitenciario se puede pedir una exhibición personal pero yo más que eso yo lo que pediría sería un cambio de sector si sólo es con los sectores el problema o un cambio incluso de prisión y decir que ahí está en riesgo su vida y ese es un trabajo del abogado que debe de velar por la integridad de su cliente compañero cristian en los accidentes de tránsito a la parte agraviada es legal que los pongan en las famosas carceletas la parte agraviada en los accidentes de tránsito el problema cristian como yo te digo es que en un accidente de tránsito y aquí a los que estés son esto es derecho derecho procesal constitucional no es derecho procesal penal cuando hay un accidente de tránsito cuando llegan los agentes normalmente que encuentran dos vehículos colisionados y una persona una o dos personas lesionadas al nomás haber lesionados y de hecho esto se los posee como pregunta pregunta en el primer parcial si les puso un caso similar así verdad en que cuando ahí al nomás saber y una persona herida se tienen que llevar las dos partes aunque haya sido solo pero pero cristian y a los demás como puedes saber la policía de quién fue la culpa puede ser que yo vaya sin licencia puede ser que yo voy a yo en estado de veridad yo choco a otra persona y como producto de eso me quiebra el brazo llega la policía y se me lleva a mí y se lleva a la otra persona y fue totalmente mi culpa yo como siendo en estado de veridad yo fui el imprudente yo no tengo licencia pero se llevó también al otro y fue mi culpa así así funciona el sistema no digo que sea la mejor forma pero así funciona entonces respondiendo la pregunta y si los van a colocar en las carceletas es porque van a hacer un informe es decir le van a dar la legalidad al caso como producto del centro de tránsito salió lesionado por lo cual cometió y presuntamente el delito de lesiones lesiones culposas así se va entonces eso se convierte en una detención legal así ha sido la culpa de quien haya sido seguimos entonces entonces ya vemos con lo que está en la diapositiva qué es y qué es lo que se lleva a cabo en este en este caso cuáles son las la información instrucción inmediata a que se refiere esto el que cuando dice tribunal podemos hablar desde que esté un juzgado de paz un juzgado de primera instancia o cualquier tipo de hecho vamos a hablar incluso hasta la corte constitucionalidad el tribunal deba constituirse en debe constituirse en el lugar en que estuviera el agraviado bajo percibimiento de que en caso de incumplimiento los integrantes del tribunal serán sometidos a un procedimiento penal por el delito de plagio o secuestro imagínense eso voy a repetir esa parte es muy importante que lo entendamos por eso les digo es muy difícil lo pueden lo pueden como decirle le déle un poquito más de tiempo porque ya saben cómo son los tiempos y normalmente cuando hay un abogado que no tiene experiencia de litigar penales voy a pedir la exhibición personal y se emocionan y la van a hacer pero el asunto es de que yo les diría no la hagan porque yo sé cómo son los tiempos ahí y no es de que la gente les bueno sí pues puede haber un poquito de negligencia en el atraso pero está dentro de los es más es posible que la persona de afuera salir y cuando llegue al juez lo que hace es es regresarlo para hacer la exhibición personal para cumplir con la necesidad del otro y así lo va a hacer y el otro llega para afuera entonces por eso digo a veces no es muy conveniente a menos que esté alguna situación de de que esté en peligro su seguridad el tribunal debe constituirse en el lugar en el que estuviera de agarrar por ejemplo centro de privación de libertad por ejemplo antes pero esto es del 96 para atrás llegaba se sospechaba que había agentes en los destacamentos militares en las comisarías las comisarías de la policía y ahí llegaban a hacer las exhibiciones personales bajo apercibimiento de que en caso de incumplimiento de que no cumpla lo que se les está ordenando los integrantes del tribunal serán sometidos a procedimiento penal por el delito de plagio secuestro únicamente puede nombrarse juez ejecutor para que cumpla con lo resuelto en el auto de exhibición en el caso de que el agraviado reside fuera del perímetro o municipio del tribunal que estuviera conociendo fíjense que les vamos a hablar un poquito de la realidad yo tengo o sea que compañero álvaro perén salazar si puede ser normal que el sindicado esté en carceleta hasta que el juez resuelve o lleve a presión o lo lleven a presión preventiva si hay un tiempo normal ese es derecho procesal penal mis estimados constitución política de la república de guatemala las seis horas para ponerlo a disposición del órgano jurisdiccional y veinticuatro para recibir su primera declaración que pueden ser prorrogados por hasta por mucho tiempo y si se puede si y si puede ser normal que el que el sindicado esté en carcelata hasta que el juez resuelve o lleve a presión resuelve si eso es lo normal es el diario vivir aquí en carceletas en torre de tribunales misco vía nueva escuintla zacatepeque si los principales están aquí alrededor si es lo normal me gustaría decir que no pero es lo normal ok el compañero pidió no indicar su nombre y ahora con la modalidad que venden carros por cualquier medio pero resulta que se revisa en línea con las placas y está solvente y resulta que el bing o chasis tiene reporte de roo y pasan por un puesto operativo de pnc y se llevan detenido a los que van a gordo pregunto es o se considera una detención ilegal o como procede si eso no es una detención ilegal a estas personas como mínimo los van a ligar la no se van a ir por el delito miren pues por eso cuando uno compra un vehículo compra un vehículo es una gran responsabilidad por muchos aspectos muchas personas lo venden de palabra después cometen un delito o se va involucrado en algún delito el el vehículo y van a traer aquí al que está a su nombre y fíjense que en este caso que irónico que la persona va a tener que demostrar que el ve cómo van a demostrar que lo vendieron si normalmente tomar a los papeles toma esto te delgado se me no hace el traspaso si en nombre de la otra persona el otro recibe el dinero y hasta se le olvidó que tenía un vehículo su nombre entonces respondiendo a la pregunta no la persona anda circulando con un vehículo con reporte de robo verdad entonces como mínimo dependiendo el caso lo que se logra en estos casos es cambiar el delito porque le quieren poner él no se lo robó pues eso tienen que demostrarlo pero compró un vehículo robado y eso ya es una negligencia y los jueces lo que van a hacer pues muy justamente va a hacer pegarle una madreada perdón por la expresión pero la palabra real es cómo se atreve usted a comprar un vehículo del que no tiene la certeza es que lo revisé así pues hay que revisar todo así es decir vieron los adiós yo sí les recomiendo a muchas personas que verifiquen de no quedarse con cosas a su nombre que son unos problemas bien delicados a mí me traen trabajo pero tampoco es agradable ver a una persona que se vayan estos paños de cocahache entonces mientras que se averigüe la persona se echa sus dos o tres noches hay encarceletas en unas condiciones muy desagradables poco humanitarias más el hecho de que falta el trabajo tiene que avisar y quiere decir fíjese que no ha ido porque está preso eso ya le genera problemas en el trabajo entonces la respuesta es no es esa no es una detención ilegal andar con un vehículo que robado aunque no lo hayamos robado nosotros es así y en el caso de del ámbito penal pues es un boom lograr pasar a cambiar del delito que el ministerio público les quiere poner a veces hasta por el por el robo de vehículos o algo así y es un boom colocarle por y hacerle un cambio de delito verdad que por algo que sea mucho más suave pero va a seguir liado al proceso no es ningún tipo de detención ilegal en este caso seguimos les decía que está por contarles tengo un amigo aquel es colega yo lo voy a atravesar su proceso para para el curso de juez hace como dos tres años ahorita ya tiene más de un año de ser juez de paz y anda por el área de petén pero una vez que nos juntamos aquí en la capital me decía mira qué rollo eso me piden exhibición personal de la exhibición personal de personas que están a ciento treinta y pico kilómetros de distancia y los últimos cinco a diez kilómetros son a pie o a caballo en lugares donde es tierra sin ley y a veces uno llega y los y los comunitarios del lugar se le acercan a qué vienen ustedes o sea ustedes no saben que tienen que pedir permiso para atravesar esto así con un juez con un policía y con un secretario juzgado me dijo mira uno arriesga el pellejo así ahora entiendo por qué muchos ni siquiera hacen o sea es es exponer la vida o sea también tiene que entender la parte humana de los de los jueces se los lleva la trampa no es tan fácil en defecto de juez ejecutor podrá comisionarse a cualquier otra autoridad o persona cuyas calidades garanticen su cometido puede ser algún alcalde comunitario algún sacerdote maya o sea se puede comisionar a alguien se puede pero esto lo tiene que hacer un juez delegarle la información pero como digo si yo si no van a respetar la autoridad de un juez autoridad de quien van a respetar en este caso seguimos con la instrucción inmediata cuando así se solicite o el tribunal lo juzgue pertinente a la exhibición pedida se practicará en el lugar donde se encuentre el detenido sin previo aviso o notificación a persona alguna lo mismo ocurre cuando la exhibición personal se hubiere solicitado a favor de personas plagiadas o desaparecidas compareciendo al juez por sí mismo a buscarlas en el lugar en donde presuntamente se encuentren sugerido o sospechado que se pudiera encontrarse o sea el procedimiento así como lo dice la ley de que la persona llega digamos ahora ya no creo no creo eso era como les digo del noventa y seis noventa y siete todavía el noventa y ocho cuando andaba acá una una comisión de la paz o sea había una una unidad de las naciones unidas después de la del de la firma de la paz acá en guatemala minúa misión de las naciones unidas para guatemala ahí está minúa llegaban a los destacamentos y y y cuarteles militares en donde llegaban se le presentaban muchos o menos practicar una exhibición personal y llegaban a buscar dentro de los cuarteles pues destacamentos son algunos son más o menos pequeños pero algunos llegaban a buscar allí una cantidad de lugares y antes eso ya se quitaron antes los algunos algunos cuarteles militares tenían lo que se llamaba calabozos entonces calabozo era un lugar y se puede tomar con una prisión pero que a final de cuentas se utilizaba bueno en tiempos del conflicto armado pues se utilizó para muchas cosas pero posterior a estos los calabozos se utilizaban incluso para guardar los a los a los a los soldados en estado de ebriedad después de eso llegó minúa y les daba mala impresión eso entonces ya hasta se les cambió el nombre ya se les puso una camita así o algo así lo que pasa es que un soldado en estado de ebriedad que tenga acceso a armas pues puede ser muchas tonteras y como el soldado vive en su cuartel y llega en estado de ebriedad muy alocado y tiene contacto con un arma puede generar una desgracia y así las generaron en su momento y les contaba eso porque llegan a buscar entonces un un señor juez que no sabe lo que es un cuartel militar o de estos ahorita los de los de la las últimas me imagino un o una juez joven que entra por primera vez a un comando militar o una vez que el comando militar son mucho más grandes las estaciones de policía son relativamente pequeñas y es lógico que tenga carceletas pero no están acostumbrados a ver lugares con barrotes para guardar personas alta dieron hace muchos años dieron la orden que los que los quitaran aunque los transformar en otro tipo de instalaciones pero eso existió durante muchos años seguimos acta y resolución de la exhibición bien yo sé que él yo por eso me he molestado aquí en un compañero me decía que esa mezcla de coca cola y cafés porque el horario es pesado y es comprensible mi sistema recordamos que estamos viendo el trámite de la exhibición personal el trámite eso es lo que estamos viendo entonces tenemos marta victoria payes de su hijo no se puede interponer una demanda en contra del alcaide del centro de privación de libertad cuando se ensaña contra un privado de libertad por pedir la exhibición personal y usted comentaba que ellos se ensañan contra él porque conocen en qué lugar duerme y se ubica marta payes y todos los demás marta si se puede pero como les digo así les digo yo a mis ahora colegas a mis mis ex alumnos ahora colegas me dicen link fíjense que hizo tal cosa yo le voy a aprender una exhibición personal demandelo demandelo por daños y perjuicios véngale una denuncia penal haga lo que sea pero adentro de la cárcel el que manda es él y usted va a tener acceso a cámaras adentro del lugar no usted cree que va a usar testigo de alguna persona de adentro que va a que va a hablar en contra del del director o del alcaide no no lo va a lograr lo que va a lograr es que se ensañen y y el alcalde no es que él va a llegar y le va a llegar a pegar con algo a mojar las instrucciones por otro lado y cómo va a demostrar usted que fue él entonces ahí es un cuestión es cuestión de lógica verdad que como yo les decía usted llega habla con él y se va yo ya lo hice una vez y me arrepentí y así me suplicó que no me volviera a meter para nada con ese director después lo destituyeron por otras cosas pero pero sí después que hablé yo con la familia me dijo mire le disculpe pero realmente me están haciendo la vida imposible yo sé que la intención suya era buena pero yo ya no soportaba mejor yo ya no soportaba entonces ellos saben lo que pasa allá adentro seamos seamos realistas adentro de de una centro de privación de libertad son los que están ahí saben lo que pasaba olvídense si se les atemorizar una denuncia de esas no lo harían y saben que pasa siempre entonces no se puede interponer una denuncia si si se puede que vaya a proceder que tenga como demostrarla que es precisamente la clase que hay en derecho a procesar penal la prueba tiene como probar que lo hizo si lo tiene pues denuncia si no solo le va a complicar la vida a la persona loren ramírez lo que debemos es compren lo que debemos de comprender es que todos los casos anteriores los sucedido ante las detenciones es parte del proceso inicial hasta determinar el delito en el que la persona incurrió o para librarse del mismo por medio de pruebas y testimonios de los expertajes es correcto y tomando tomando en flagrancia no tiene el estatus de detención ilegal exactamente o sea y olvídense este este fiscal este ex fiscal del ministerio público rony lópez era del de la fiscalía de delincuencia organizada que por cierto fue con tengo entendido que lo sentenciaron pero al mismo tiempo le otorgaron un amparo en contra de esa sentencia yo no tengo bien entendido el caso entonces no estoy hablando ni a favor ni en contra solo digo que él fue el mejor ejemplo de haber pasado él pasó un mes sin dar la primera declaración algo totalmente ilegal inconstitucional inhumano y lo que quieran pero se lo aplicaron a un ex fiscal de que tiene condonaciones políticas el caso eso ya es otra cosa marta carinos la según el artículo 89 establece que se tienen 24 horas para la exhibición personal si la agraviado se encuentra retenida en un lugar muy lejano y no se cumpla con ese artículo si miren mis estimados como yo les digo tanto a ustedes como una cosa es lo que regula la ley otra cosa es como según por eso les digo pero qué es lo que hay en medio de la ley y el caso en particular lo que estamos en medio somos los abogados y entre abogados entiéndase abogado litigante abogado fiscal abogado juez todos estamos en un mundo de abogados y nosotros somos los que debemos de evitar que pasen estas cosas pero por eso les digo hay veces que es mejor quedarse sin hacer sin hacer mucho porque se perjudica al cliente en estos casos vamos a seguir con otras acta de resolución de la exhibición en la audiencia de la exhibición se levantará se infaccionará un acta en la que se asentarán todas las incidencias que en ella ocurran seguidamente se emitirá resolución declarando la procedencia o procedencia del exhibición o sea puede ser que lleguen a un lugar y las personas no la persona no estaba y revisaron todo y no estaban y le preguntaron a los de adentro policía soldados lo que ha sido y no se logró si del estudio del informe antecedente resultare que es ilegal la detención o prisión se decretará la libertad de la persona afectada y ésta quedará libre en el mismo acto y lugar estamos hablando pero analicemos esto si del estudio del informe se recuerdan que los puse la hace 15 días el caso de mi alumno que lo tenía detenido porque el cuate coincidió de novia con un policía y lo tenían ahí solo para asustarlo y y bien que lo lograron estaba bien asustado al pobre mi miedo era que le fueran a sembrar porque pasa mis estimados como yo lo digo con respeto porque sé que entre mis alumnos hay gente de la fuerza pero también sabemos que hay elementos malos que a veces les colocan cosas para perjudicar a las personas y bien que los perjudican entonces si del estudio del informe antecedente resultar que es ilegal la detención o prisión se decretará la libertad de la persona afectada y ésta quedará libre en el mismo acto y lugar a ese no hay tus tales de no no hay nada se levanta un acta y vas para tu casa claro esto va de la mano de las consecuencias de todo tipo para las para él o los responsables tiene sus consecuencias esto no es así es simple de que se va y ya todos cuates no esto lleva condena en costas las costas representan los gastos que se ocasionan a las partes con motivo de un procedimiento judicial cualquiera que sea su índole esas son las costas conocidas como costas judiciales sólo habrá condena en costas para el solicitante cuando evidentemente se se establezca que la petición fue maliciosa o temeraria o que haya sido promovida con el fin de obstaculizar la administración de justicia entonces incluso le pueden cobrar a uno las respectivas vamos a ver tengo el siguiente caso dice si las personas fueron privadas de su libertad con 22 horas pasó a que llegó la exhibición personal encabezado por un juez de paz que pasa con la resolución que se puede hacer con las personas que privaron a ocho personas de su libertad los primeros que deben de actuar los primeros que deben de actuar para empezar una persona particular es decir no abogado no puede pedir la exhibición personal si cualquier persona así cualquiera y hagamos una interpretación lo puede pedir un menor de edad yo no lo recomendaría pero la ley dice cualquiera lo que pasa es que recordemos que si nos vamos al derecho civil pues no tiene hay ciertas facultades que no tiene el menor de edad y cómo se identifica para pensar va a andar cargando su certificado de nacimiento lo ha ido difícil pero finalmente dice cualquiera por los chibulares que son los juzgados y perdón por usar ese término pero no se lo aceptarían pero deberían de aceptarse entonces dice mira mejor trae a tu papá a tu prima a tu no se que haga entonces en el caso que como que pone que mandaba la compañera si se puede y qué es lo que se puede hacer en ese caso si ya se demostró que había una detención ilegal o que sufría en vejada ni se recuerda que que el auto vamos a regresar el auto el auto inicial de exhibición personal van a solicitarle va a solicitar que rinda un informe si fue a un centro de privación de libertad o a una comisaría a un lugar de estos quien ordenó esa detención o vejación por cualquiera de los dos motivos si el detenido ha estado bajo medida bajo la inmediata custodia del informante o si se ha transferido a otro la orden que motivó toda esta información va a servir para deducir responsabilidades entonces si se pueden si se puede y y colocar denuncias aparte de que tiene que proceder de oficio se debe de hacer o sea pero aquí viene la participación mucha gente cree que porque pueden poner exhibición personal le pueden dar seguimiento a los casos y aquí si viene la participación y de un abogado un abogado es el que debe seguir en este caso ayudará a la a la la y las víctimas la víctima en este caso es la persona que fue detenido o vejado más su familia y representarlos e irse hasta las últimas consecuencias encontrar las personas y como mínimo porque eso se le llama reparación digno pedir una reparación digno a favor de la persona y la condena en costas es obligatoria cuando la exhibición fuera declarada con lugar debiendo indicar el tribunal quién es el responsable de su pago la condena en costas la condena en costas son los gastos en los que incurrió para que el juez con su respectivo secretario oficial se moviera se movilizar es en un lugar y eso significa que un juez está está deteniendo sus labores en un juzgado por ir a hacer este tipo de diligencias eso es la contena en costas impulso procesal obligatorio espero haber resuelto la la duda de la compañera en relación a que se hacía en estos casos seguimos quedan 15 minutos el trámite de una exhibición personal no se extingue con la resolución que la declara procedente ojo con este tipo de preguntitas me gustan a mí establece el artículo 112 de la ley de amparo exhibición personal y constitucional que al declararse la procedencia de una exhibición personal los tribunales deberán ordenar que se prosiga la investigación para determinar la responsabilidad de los actos reclamados es decir no es de que llegan así miren lo detuvieron ilegalmente abajo me lo entregan se queda libre va hay todos cuates no tiene que hacerse una investigación de oficio qué fue lo que pasó quién ordenó eso y deducirle responsabilidades responsabilidades de todo tipo responsabilidades administrativas y la persona trabaja para la policía para una institución de estos pues tiene un régimen disciplinario penales cometió un delito y civiles civiles daños y perjuicios que en que incurrió la la persona al ser detenida ilegalmente o sea se debe de dar seguimiento a todo esto hasta las últimas consecuencias no se va a andar si no nos podemos andar con el acto que ahí se olvida todo entonces aquí hay dos dos casos que procede a la exhibición entonces se deducen los procesos que no procede significa que no lo encuentran entonces llegamos al lugar no lo encontramos y se termina todo no continúa un procedimiento y ese procedimiento no continúa por al por la ley constitucional es más de esto se deriva a continuar a una ley baja un renglón del de las leyes de las leyes constitucionales pasa a las leyes ordinarias código procesal penal ya les vamos a explicar cómo entra acá en este proceso el artículo transcrito no indica a quién debe de ordenarse que prosiga la investigación pero debe entenderse que es el ministerio público el encargado de la persecución penal es a dicha institución a donde el tribunal debe certificar lo conducente de las respectivas actuaciones con el único objeto de que se investigue y en su caso se establezca la responsabilidad penal de quien corresponda lo mismo ocurre con la con lo referente al artículo 109 de la ley constitucional mencionada que indica si como resultado de las diligencias practicadas estuviera se tuviera indicios de que la persona a cuyo favor se interpuso la exhibición hubiese desaparecido el tribunal ordenará inmediatamente la pesquisa del caso debemos de entender que en el presente caso no se encontró a la persona en cuyo favor se interpuso la exhibición personal les repito si estamos ante un si estamos ante un procedimiento hay dos como dicen hay dos dos opciones por un lado por un lado que se que se establezca que si estaba ahí y se deduzan responsabilidades pero qué pasa si no se encuentra la persona carlos ruano buenas tardes se sabe que la mafia en los centros de detención existen porque el ministerio público no actúa de oficio desarticulando desarticulando los mi estimado carlos fíjate que por ser abogado defensor no tengo muy buena relación y concepto del ministerio público pero sería muy injusto inmaduro falto de ética y falto de profesionalismo mío darte la razón en este caso y en este caso que actúe de oficio deben de actuar ante las denuncias y si se interpone una denuncia van a actuar el asunto es que debemos de saber como les digo cuando quién o sea ustedes creen que va a llegar la persona va a llegar el ministerio público ingresan con toda la seguridad del caso dicen miren yo sé que aquí en el sector x y están cobrando talacha si declare usted en contra de la talacha y están viendo los demás que va a hacer una declaración ustedes declararían yo se los dejo de tarea ustedes declararían miren antes siempre es el tema del riesgo verdad pero yo mis alumnos de clínica penal derecho penal derecho procesal penal siempre los invitaba a que por lo menos una vez antes de graduarse vayan a conocer un centro de privación de libertad vayan a una visita créanme que no hay solo gente mala y por qué les digo esto porque solo ellos saben lo que pasa entonces mi estimado carlos ruano hay negligencias sí hay mafias sí pero que sea culpa del ministerio público estamos culpando al valiente investigador cuando el encargado de que no pase eso ahí es el ejecutivo ya no le echemos la culpa a quien no la tiene y además es una cosa se conoce que el sistema penitenciario como se dice la es la princesa de los es la princesa de los es la maltratada de gobernación pero ese es otro tema esta es la parte medular que da origen al procedimiento especial de averiguación y para esto por favor vayan a traer su código procesal penal ya en su código procesal penal y en el procedimiento penal común es el procedimiento ordinario y tenemos también los procesos especiales entonces si nos vamos para el artículo ok libro cuarto del código procesal penal procedimientos específicos procedimiento abreviado es el primero título 1 tenemos el título 2 procedimiento especial de averiguación artículo 467 código procesal penal artículo 467 nos ubicamos acá y nos ponemos que esta es la parte medular que es lo que da origen a un procedimiento especial de averiguación la continuidad de una exhibición personal que no ha sido resuelta antes no se sabía qué hacer precisamente cuando luego de practicar la exhibición no se encontraba la persona el procedimiento especial de averiguación vino a complementar esta garantía constitucional por eso algunos juristas denominan que dicho proceso como la segunda parte de la exhibición personal por otro lado el artículo 467 del código procesal penal regula procedencia cuando procede el procedimiento especial de averiguación si se hubiera interpuesto un recurso de exhibición personal sin hallar a la persona a cuyo favor se solicitó y existieron motivos de sospechas suficientes para afirmar que ella ha sido detenida o mantenido ilegalmente en detención por un funcionario público por miembros de las fuerzas de seguridad del estado o por agentes regulares o irregulares sin que se dé razón de su paradero la corte suprema de justicia a solicitud de cualquier persona podrá tenemos claro ahí cuando procede este caso concluimos haciendo referencia a la concordancia que tiene el artículo transcrito anteriormente con el artículo 467 es el que acabamos de leer inciso 1 del código procesal penal donde la corte suprema de justicia intima al ministerio público para que en el plazo máximo de 5 días informe a ese tribunal sobre el progreso y resultado de la investigación sobre las medidas practicadas y requeridas y sobre las que aún estén pendientes de realización el ministerio público no podrá cumplir con lo ordenado sino antes no se hubiera certificado lo conducente de las actuaciones a dicha institución por parte del tribunal que conoció de las diligencias de exhibición personal informando del resultado negativo del resultado negativo de la misma o sea tenemos que iniciar cuáles son los requisitos esto no va a proceder siempre o sea no es porque una persona está desaparecida la persona puede estar desaparecida pero recordemos lo que dice el 467 ese es un requisito sin hallar a la persona a favor que se solicitó y existieran motivos de sospechas suficientes para afirmar que ella ha sido detenida o mantenida ilegalmente en detención por un funcionario público y ese es un equipo que dijo ¿Cómo se produce el . El proceso específico. Es el proceso especial de averiguación. El procedimiento especial de averiguación se instituyó con base a la necesidad de dotar del procedimiento de mayores garantías. garantías, tomando en cuenta que él mismo se sigue por la desaparición de una persona de la cual se tiene fundamento para considerar que ha sido detenido o mantenido legalmente en detención por funcionario público, miembro de las fuerzas de seguridad del estado o por agentes regulares o irregulares, sin que se dé razón de su paradero y a favor de cuya persona se interpuso exhibición personal sin resultado positivo. Vamos a aclarar eso de fuerzas regulares o irregulares, no fuerzas regulares, está así, pero aquí en Guatemala, como la mayoría son muy jóvenes y algún contemporáneo mío, aún así éramos jóvenes, cuando en Guatemala circulaba la famosa la judicial, la policía judicial. Algunos de ustedes escucharon algo de eso, de hecho yo sé que la base estaba en la diagonal de la zona 10, al final de la 20 calle, por ahí estaba la sede de la judicial, yo escuchaba eso, también cosas como lo que hicieron los de la, saben el caso de la panel blanca, caso por el que fue condenado el estado de Guatemala, por cierto, entonces a eso se refiere con fuerzas irregulares. En virtud que la doctrina ni la legislación no proporciona una definición, proponemos la siguiente, es el conjunto de actos procesales conocidos para su tramitación directamente por la Corte Suprema de Justicia que mantienen por objeto realizar la investigación por conducto del Ministerio Público y de otras personas jurídicas y privadas colaboradores de la misma sobre el paradero de una persona desaparecida por actos criminales cometidos por funcionarios o empleados públicos en el ejercicio de su cargo en vista de una exhibición personal interpuesta previamente para dar con los responsables y sancionarlos penalmente. Veamos a ver acá, ojo con esto, esos son los detallitos que deben de irle poniendo atención. Tenemos un par de preguntas más, Jairo Adelso Cúmes, pregunto, ¿caben los recursos en caso de no prosperar la exhibición personal? No, aquí no hay recursos, aquí no hay recursos, esto ya lo está, ya lo está manejando la Corte Suprema de Justicia, no caben recursos, no, la ley no lo regula, pero déjame, déjame, voy a revisar, no puede ser que me esté, Elvin Alvarado, una persona que solicitó la exhibición personal puede cancelarla posterior para ya no darle seguimiento a la investigación con los presuntos responsables y si se pudiera, ¿qué trámite tiene que hacer la persona que necesita cancelar? Bueno, así como hay una petición de exhibición personal puede haber la cancelación, pero va a haber una investigación porque la está solicitando, o sea, aquí solo se cancela o aparece o no aparece, ok, si no aparece y hay fundada razón para creer que fue apresado por un funcionario público o alguien de las fuerzas regulares o irregulares, tiene que seguir, no es porque le diga, ah, mire, cancelese, va, dejamos de buscarlo, no, no va a ser así de simple, va a haber una razón por la que van a tener que seguirlo buscando. Bueno, mis estimados, básicamente ahí está el contenido de hoy, hay algo importante que se me olvidó mencionarles. En este caso, la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo a lo que dice el artículo 467, la procedencia, el procedimiento especial de derivación en el número 2, dice, la Corte Suprema de Justicia, a solicitud de cualquier persona, podrá, vean lo que la facultad que puede otorgar la Corte Suprema de Justicia acá, encargar la averiguación, es decir, ese procedimiento preparatorio en orden excluyente, primero al procurador de los derechos humanos, segundo, a una entidad o asociación jurídicamente establecida en el país, tercero, al cónyuge o a los parientes de la víctima. Puede otorgarles ciertas facultades para realizar un acto de investigación, del cual normalmente sólo está dotado el Ministerio Público, pero aquí se lo puede dar al cónyuge, a una pariente, para que ande investigando. La admisibilidad, para deducir sobre la procedencia de la averiguación especial, la Corte Suprema de Justicia convocará a una audiencia al Ministerio Público, a quien instó el procedimiento y a los interesados en la averiguación que hubieran presentado espontáneamente, quienes concurrirán a la audiencia, comparecerán a ella con todos los medios de prueba. Entonces, por favor, no tengo que decirles que este, este título 2, el procedimiento especial de averiguación, hay que, hay que estudiarlo bien, ¿verdad? Aquí, tocamos los temas más básicos de esto. ¿Verdad, mis estimados? Así es que, con 170 personas conectadas y me espero en el último minuto, pues si hubieran dudas, preguntas, sugerencias, estamos totalmente a la orden. No hay nada. Podemos decir, la compañera Lauren Ramírez, podemos decir que las personas particulares, también podemos solicitar la exhibición personal a las autoridades si fuéramos retenidos en nuestra casa, como por ejemplo, el que dio de su compañero. Fíjense que no. Ahí estamos ante otro tipo de, ya estamos ante otro tipo de delito, porque la figura de la exhibición personal, miren, ¿saben dónde sí se ha aplicado? Y, y eso sí me consta, hubo un caso hace más de un año, donde de estos colegas que les digo, el más experimentado, un abogadazo, ya 28 años de experiencia, él se puso muy mal por COVID, quedó de las cooperachas para el tanque de oxígeno, y entonces se vio muy mal y se le metió a un sanatorio. Si no se le hubiera metido al sanatorio, él ya no lo, él no lo hubiera contado. La situación es de que parece que llegó al cuarto de millón la, la factura con el sanatorio. Y después no lo querían dejar salir hasta que pagaran. No podía pagar eso, pues, todavía estuviera ahí, creo que lo veo. Entonces, se fue a pedir una exhibición personal, y el juez llegó, la otorgó, y le dicen, esto es un tema civil, que les firmen un pagaré, que les firmen un compromiso de pago, que les firmen lo que sea, y el señor sale de acá inmediatamente. Entonces, responderle a la compañera, y una, una, en este caso, pues, si se ha aplicado, yo sé que varias veces lo aplicamos, abogados, pero en una casa puede ser una retención ilegal, pero también puede ser un delito, hay delitos que contemplan el código penal, donde las personas pueden estar privando de su libertad a otras personas, más que una exhibición personal, porque esto va detenido más a fuerzas de seguridad del Estado. Esto, les recuerdo, que es la figura que se, que se daba en tiempos del conflicto armado interno que vivió Guatemala. Por eso, ese es el origen de esto. Disestimados, habiendo culminado de esta forma, y no habiendo más correos que contestar, ni dudas, quedamos al pendiente, un gusto saludarlos, y que disfruten el resto de su fin de semana. Saludos. 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 Gracias.